Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola que tal amigos, gracias por continuar las señales de En la Mira TV y periódico El Vigía. Ya llegó la hora de hablar de deporte del deporte de nuestra ciudad de Ensenada. Y que les parece si iniciamos precisamente con la delegación encenadense porque es ya abanderada. Después de un retraso, hay que decirlo también, alrededor de una hora del alcalde Armando Ayala Robles, abanderó por fin a la delegación local rumbo a las etapas estatales de los Juegos Nacionales con ADE, antes llamados Olimpiada Nacional. Algunos atletas sobresalientes que fueron reconocidos fueron el campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo Omar Pollo Aguilar y la seleccionada nacional en patines Melisa Orozco, quien por cierto señaló su compromiso en entregar lo mejor de cada uno representando con honor a Ensenada. Y en la nota del fútbol aficionado encenadense, el cuadro de los Olivos se consagra nuevamente campeón, así es. En la categoría de 40 años de la Liga de Fútbol de Veteranos de Ensenada, con actuaciones hubo la actuación sobresaliente Enrique El Kiki Méndez, que abrió el camino hacia el campeonato marcando un doblete, que terminó por construir una remontada, que a final de cuentas terminó en goleada en un global de 7 goles por 4, Abexa Jalisco. Y aquí las palabras de uno de los jugadores clave del partido y todo el torneo, Gustavo Moneywood. Pues siempre el ganar un campeonato es culminar, culminar todo un buen torneo, todo un año de temporada, de esfuerzo, de estar domingo a domingo jugando con el equipo, el podernos acoplar bien. Y aunque en esta ocasión el primer partido de final se nos puso complicado porque un 2-0 perdimos, pues es parte del juego, ganas, pierdes, pero teníamos la mentalidad y la confianza de que podíamos darle vuelta a remontar, pero si no se daba, igual nosotros siempre nuestra idea fue, puedes ganar, puedes perder, pero salir con orgullo y sabiendo que dejaste todo en la cancha. También es un vestidor muy fuerte, somos muy unidos como equipo, nos decimos familia Olivas, somos una familia, tenemos muchos años jugando juntos y eso fue lo que al final te saca adelante cuando viene la adversidad, es verdad de ir perdiendo, pero sabes que tu equipo y tu gente siempre está apoyando, tiene esa capacidad de poder reaccionar ante un rival que fue difícil, todos se esforzaron, dijimos que por nosotros no queda, así que hay que sacar lo mejor de cada quien, y cada quien en su posición, haciendo su máximo esfuerzo, la suma de esfuerzos es lo que nos sacó adelante, cada quien haciendo lo que le corresponde como equipo. Y como ven, sin duda el equipo de los Olivos sigue dominando en el balompié aficionado de nuestra ciudad, rompiendo marcas históricas en varias categorías y demostrando que cuando existe continuidad, los resultados siempre serán favorables. Y en otras noticias, en la nota de las carreras, la Reunión Addiction, así es todo un éxito, como les veníamos anunciando, un evento que terminó por ser toda una fiesta este sábado en Playa Hermosa, donde se dieron cita a más de 300 participantes de todo el estado para recorrer una ruta retadora, la cual fue dominada por el histórico atleta del Sausal de Rodríguez, Alan Marron Zampallo. Y en la rama femenil, Carolina Carrera tomó el liderato desde el primer kilómetro y nunca lo soltó para terminar, como la ganadora de la tercera edición del paseo carrera de 7 kilómetros que el agente de Reunión Addiction organizó. Adir Aguilera, organizador en jefe del evento, agradeció a todos los participantes y vaya que la pasamos genial, porque me tocó ir al evento. También a final de cuentas terminamos ahí, le entramos al pastelito de zanahoria prometido, el chocolate después de una actividad física muy pero muy bonita, en una ruta muy retadora, nos tocó la marea alta, bastante pesada la ruta, pero nos divertimos en grande. Y en el deporte del front tenis se realizó el torneo front tenis en pro del mantenimiento de las canchas de esta disciplina, que se ubican en el centro de alto rendimiento de Ensenada. Un evento que contó con alrededor de 40 participantes de los distintos municipios de nuestro estado, quienes vivieron una justa llena de compañerismo y un gran ambiente familiar y deportivo. deportistas con mucho bagaje recorrido como Raúl Valverde, José Chávez y el mismo Iram Ibarra, los vimos dar el 100% en cada acción del juego con el propósito final de mejorar instalaciones que van a beneficiar a final de cuentas mucho a la comunidad del front tenis y del deporte encenadense en general. Y a continuación regresa a los golpes, por supuesto, uno de los atletas profesionales y prospectos con mayor potencial del sur del municipio. Rodolfo La Bestia Resec regresará el 29 de febrero para su próxima contienda en la ciudad de Tijuana en la categoría de 155 libras. Quien firmará contrato con la empresa UWC México, confirma la pelea en contra del zacatecano Christopher Lanaconda Ramírez. Estamos trabajando duro, tengo un gran equipo de trabajo que me apoya y dejaré todo dentro de la jaula, manifestó el peleador de artes marciales mixtas. Y en la nota internacional, una noticia, la verdad, una noticia que nunca pensamos que íbamos a dar tan pronto. Se nos fue una leyenda, una leyenda del deporte Kobe Bryant. Falleció junto a su hija en un accidente aéreo donde perecieron también otras siete personas. The Black Mamba, como se le conocía al astro retirado de la NBA, ganó cinco campeonatos, participó en 18 Juegos de Estrellas y se convirtió en uno de los grandes de su generación. Durante una carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles, murió el domingo en un accidente de helicóptero. Tenía apenas 41 años. En el accidente ocurrido en la ladera de una colina y en medio de una densa niebla matutina en el sur de California, falleció también su hija de 13 años. La muerte repentina de Bryant desató una oleada de muestras de pesar por un histórico cuya fama trascendía las fronteras del básquetbol. Senadense del deporte de los guantes, ni más ni menos que Max Flores. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y ya saben que aquí andamos. Así es, pues la idea es que ustedes que están del otro lado de la cámara conozcan a los deportistas, a los atletas sobresalientes y más cuando se habla de un deporte tan mexicano como el boxeo. Qué mejor que tener a un campeón en Senadense. Hace muchísimo que no se veía y bueno, aquí lo tenemos para que ustedes lo conozcan, conozcan la vida, conozcan los sacrificios, lo que ha batallado para llegar a estar hasta donde el día de hoy está, representando al deporte en Senadense de una increíble manera. ¿Qué te parece Max? Si iniciamos precisamente con eso, con tus inicios. Me contabas hace fuera de cámaras que fuiste y trabajaste en esto del apogeo de la ya tan famosa Olimpíada Nacional que recientemente cambió el formato, cambió el nombre, ahora son Juegos Nacionales con ADA y precisamente iniciaste ahí, fuiste parte de estos tantos y tantos medallistas que trajo Baja California. Sí, exactamente. Gracias a Dios tenemos ya mucho tiempo, diría yo, ¿no? Nos aventamos varios ratos en amateur. Sí, empezamos desde abajo, ¿no? Como se ve, nos aventamos tres Olimpiadas, fuimos a tres Olimpiadas y en una ganamos media de plata y entonces de ahí pues ya teníamos la duda nosotros, ¿no? De pasar al... ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuándo fue el momento que dijiste? ¿Ok, ya estoy listo, ya estoy preparado, tengo bastantes peleas en amateur, creo que ya es hora, te ansiaba, ya se te movían los guantes por las manos por querer ya brincar al profesionalismo o te ibas, ¿sabes qué? Vamos tranquilos, todavía me va a llegar mi momento. Pues yo creo que fue más que nada la emoción, ¿no? El sueño ver fue cuando yo empecé en el profesional, no tenía mucho que te... que empezaba el deporte de salir más en la televisión, entonces yo ya sentí esa emoción, ¿no? De querer salir en la tele, entrar a lo que es la paga, ¿no? La paga y pues más que nada cumplir el sueño de todos. Así es, es que tienes razón, tienes 28 años, eres prácticamente de mi edad, 30, unos dos añitos nos llevamos, pero es verdad, nos tocó, digo, no nos tocó cuando antes en televisión abierta se podía ver el boxeo, por muchísimos años después pasaron también muchos años en los cuales no podíamos ver el boxeo y hace apenas unos años, no llevará tanto, en lo cual otra vez el boxeo está cerca de la gente, todo mundo te ve, seas de Tijuana, seas de Mérida, seas de Sinaloa, seas de Sonora, donde sea, hay empresas muy grandes que están siguiendo el boxeo y pues vaya, nos tocó prácticamente, uno como espectador, obviamente, tú eres el valiente, que te toca estar ahí dentro, te toca que las televisiones abiertas transmitan tus peleas y precisamente, te tocó también irte ahora hasta las Filipinas, donde ganaste este campeonato del mundo. Platícanos, ¿qué sentiste una vez que dijiste, mira que viste el cinturón, lo levantaste y dijiste, soy campeón del mundo? Pues, es una emoción siempre a todas las personas que me preguntan, oye, esa es la pregunta, ¿no?, la que todos me hacen, ¿qué sentiste?, ¿cómo lo viviste? y realmente fue algo como un sueño, ¿no?, o sea, es, literalmente es el sueño de todo boxeador, llegar a ser campeón mundial, ¿no?, entonces yo en ese momento ya lo había soñado, ya lo sentía así, que lo había visto yo con mis propios ojos, entonces ese momento en que me levantaron a mí la mano, rápidamente llanto llevó a mis ojos, llevó a mis ojos y llevó la emoción de que toda mi familia, todos mis amigos, toda la gente que me sigue, que me apoya, estaba sintiendo lo mismo que yo. Claro, claro, y muchos como espectadores a veces vemos las victorias, vemos los triunfos, vemos esa parte bonita del juego, en este caso no me gustaría ver el juego, porque el boxeo para mí no es un juego, es el deporte, el único de los pocos deportes, junto con algún otro tipo de artes marciales, que no es un juego, realmente es otro tipo de actividad, que tienes obviamente sus pormenores, pero también cosas muy, pero muy bonitas, precisamente hablando sobre este tema, nosotros veíamos lo bonito, ¿no?, pero ¿qué te parece si nos cuentas cuáles fueron o cuál crees que fue lo más difícil que tuviste que sortear, independientemente de que sea hablando sobre el boxeo, sobre tu carrera, o simplemente sobre tu vida para llegar hasta donde estás? Pues yo creo que más que nada, yo siempre he dicho y lo he visto que el boxeo es un deporte muy celoso, muy celoso, tienes que tener todo con él, tienes que dejar muchas cosas, tienes que dejar fiestas, convivios, celebraciones, tienes que hacer todo eso aparte para tener tu trabajo fijo y bien concentrado, con todo, totalmente, entonces no puedes descuidar nada. Yo creo que vivir ese tipo de momentos, yo creo que es algo, es un sacrificio, pues, de los más, de los más principales, ¿no?, pero también, por ejemplo, uno, la gente, como estabas diciendo ahorita, mira, lo ven la tele y ganó y eso, pero no ven lo que uno vive bajo del ring también, o sea, el boxeador también tiene familia, también tiene problemas, también tiene trabajo, son muchas cosas que la gente no ve, pero cuando tienes tu sueño bien fijo, yo creo que aprendes, con el tiempo aprendes a acomodar todo por partes, ¿no?, y enfocarte en lo que es más importante, que es el sueño que quieres. Así es, así es, que ya le voy, sí, si lo imaginas, lo puedes llegar a lograr como este gran encenaense Max Flores. Ahora, ¿qué te parece si nos metemos un poquito a hablar de boxeo, del boxeo internacional? Últimamente, digo, ha sido tan criticado muchas veces, por ejemplo, Canelo Álvarez, pero también yo me quiero oír, hay veces que yo siento que no le damos el valor a los pesos ligeros, ¿no?, a los pesos que tal vez no es peso completo, que tal vez no es el peso del Canelo, que no llaman tanto la atención y muchas veces nos perdemos peleas y boxeadores de una calidad tremenda, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Pues yo creo que lo principal aquí es, como estábamos comentando ahorita, que la televisión entró a este deporte dando mucha publicidad y mucho de eso, pero también tenemos que ver quiénes son los que venden, ¿no? Y principalmente los pesos grandes son los que más venden. En este caso, que es Canelo Álvarez, la gente está haciendo un poco como lo que hizo Mayweather, ¿no?, que la gente lo quiere ver ya sea perder o ganar, pero lo mira y entonces eso es lo que vende exactamente. La gente lo quiere ver ganar o perder, pero lo ve, entonces ahí está la gente pegada al televisión, viendo el pago por el alto. Así es, pero también te digo, hay boxeadores como tú, en este caso, por ejemplo, que tienen calidad tremenda y que también dan espectáculo, ¿no? Entonces a veces también hay que tratar de irnos a todos este tipo de pesos y ver más allá de lo que nos ofrece, pues vaya, lo que llama la atención, ¿no? Solamente. Y es muy fácil también, hablando sobre el tema, digo, me ha tocado platicar con algunos peleadores de artes marciales mixtas, por ejemplo, también, y algunos buenos amigos por ahí. Dicen, bueno, es que es muy fácil hablar del tema. Uno como periodista dice, bueno, es que no es bueno, es que es malo, Canelo Álvarez critican, ¿sí o no? Pero una cosa es hablar y otra cosa es estar dentro del ring y saber lo que se enfrenta a un peleador en el cual cada vez que se suba, es difícil decirlo tal vez y duele decirlo, pero está arriesgando su vida muchas veces. De hecho, sí, es un punto muy importante que estás tocando. No tiene mucho tiempo que empezaron a ver boxeadores que fallecieron debido a peleas duras o que tuvieron algún problema en el hospital, cosas de esas que la verdad la gente solamente los ve pegándose golpes, pero no ve lo que pasa después o el antes, ¿no? Entonces, tienen que entender que el boxeador también es una persona, ¿no? Es una persona y que está, como dices ahorita, está arriesgando su vida arriba del ring. Sí, tiene que haber un respeto antes de tratar de intentar criticar o hablar sobre un boxeador muy diferente a lo que puede ser un futbolista. Por ejemplo, un futbolista va, no sé, no metió el balón a las redes, falló un penal, lo que tú quieras, bueno, pues ya está, falló y no pasa nada. Pero comete un error, un boxeador ya estás atentando muchas veces contra su propia vida y por ahí es donde tenemos que tener el máximo de respetos y qué mejor que sea un boxeador campeón del mundo en Senaense. Para terminar, ¿qué le espera a Max Flores este 2020? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué esperas lograr? ¿Estarás esperando aquella alguna pelea interesante? ¿Dónde vamos a poder verte próximamente? Pues sí, de hecho, como estamos comentando ahorita, tenemos ahí unas cosas en puerta ya y estamos esperando que sea 100% ya seguro, seguro para empezar a dar la publicidad uno mismo porque muchas veces, como te repetía, tiene uno una fecha pero pasa mucho que se cae la función o cosas, X cosas, ¿no? Entonces queremos tener todo al 100% y empezar el año bien. Nada más que nos puedas adelantar por ahí, en un lugar donde va a ser tal vez. Pues lo que les puedo decir es que yo creo que va a ser fuera de mi país, fuera de mi país exactamente, vamos a tener que ir otra vez afuera, pero igual con el mismo hambre, las mismas ganas y la misma preparación. Donde sea, tengo por seguro que te va a ir de excelente manera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos y que nunca dejen de soñar. Ya lo saben, ya lo dijo. Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado de la cámara. Esto fue En La Mira TV, En La Mira Deportes. Soy David Amos. Hasta la próxima.